Hola, Mina, podemos ir que están al lado Vamos a Mina esto Mina gente además Yo si que llego Bueno, yo llego un poco pegado No, no, yo abro ya Que no llegue yo, yo abro ya Hijo puta de mierda Aquí abajo creo que tienes uno, güey, injusto, ¿no? No sé si es un coche o no Mira, ese tío hubiera las quedas separadas ¿Cuántas las dos de aquí? Aquí abajo hay una pick up, loco Pero no me había renderizado del todo, tú ¿Dónde? Estaba girando hasta la cabeza para ver si era un coche o no Lo veo Caen dos partes aquí, ¿eh? Una de tres y una de cuatro Sí Veo a la de dos Veo dos aquí yo solo Voy para arriba Voy a entrar, va Y tengo que atropellar a algún O lo atropello, ¿eh? Decidme dónde están No, no, están ya golpeando, Rubi Están detrás, ya sé Ah, qué bien, o sea que me pueden partir la cara Eso dicen A ver por aquí ¡Amigos! A ver Bueno, como se me pongan tontito, les pego machetazo No tengo nada, ¿eh? Aquí no hace K Déjame la Voy aquí con el machete Soy machete fin, loco Voy por aquí a ver si hay algo, tío Voy sin net, ¿eh? Vente, Rubi Que están por aquí ya ellos, ¿eh? Machetazo, puto ¿Aquí a la izquierda? Nos están rusheando ¿A nosotros? Es dentro del edificio Pero vas sin arma, tú Hay gente aquí dentro del edificio ¿Win? Voy con vosotros Esto es malo Machetazo, puto ¿Hay alguno más en este edificio, Win? Entra, te cargo, lo te dale Te cubro No, no, yo tengo escopeta ¿Cuándo se han matado ahí? Ah, ¿te doy su escopeta? Vale ¿Cuándo se han matado aquí? Yo uno, yo uno, yo uno Yo me he cargado uno también ahí Pues nos queda uno, ¿eh? Voy a pillar el H12 Ha volado, ha volado todo Madre mía, lo mato yo Y aquí hay que ir a la lado Unas putas, unas putas botas Ahí se quiero pillar Vale, pues ¿pa dónde vamos? Yo voy sin casco, ¿eh? Arriba, arriba, enfrente En 285, arriba, ¿eh? Yo tampoco llevo casco Está aquí arriba, nos lo comemos Mira, va A ver ¡Una abajo, abajo! Está cruzando Lleva tres tiros Cuatro O sea, está en la mierda Win es tuyo No, no, que yo estoy aquí latando ¡Eh, salta al otro, salta al otro! ¡Salta, si no hace esencia! Toma 45 balas, ¿sabes? 45 balas, ¿sabes? Vale, pues me voy a dar full boost Bueno Había más gente, yo creo, ¿no? Ha muerto el cielo, ¿eh? El último no, ¿no? No, no Este sí Ah, no, este no Este no, es verdad Nos quedan gente De las dos partes ¡Una la la! ¡My ding ding dong! Nos queda alguien de las dos partes aún, ¿eh? Nos queda alguien de las dos partes Pues estarán por aquí arriba Alguien tuyo, supongo Hombre, yo he visto caer juntos, ¿eh? Yo ahí he visto a dos solamente caer Por la izquierda no veo nada Yo estoy mirando por donde hemos venido, ¿va? Pero un kit A ver si veo algo Un kit muy rico ¿Cuántos kits llevas tú? Porque yo no llevo ninguno Cuatro, toma, pilla este Yo llevo tres kits ¡Uf! ¡Uf, chaleco del tres! Pues tirarme alguno más, ¿no? Que yo llevo uno Aquí hay otro, tu güey O sea, rubio, aquí a la derecha ¡Uf! No me insultes, por favor, claro ¡Oh! ¡No! ¡No! Vaya rica ¡Chulo, chulo, chulo, chulo! No hables mucho que tú grabas con Cam Y me es fácil aquí el insulto, ¿sabes? ¡Ojo de chacalla! Yo por lo menos grabo con Cam ¡Uuu! ¡Madre mía, cómo la suerte aquí! ¿Quién es? Desde un ampliado, tío Aquí tenéis un chaleco nuevo del uno Aunque sea, ¿eh? O sea, no sé dónde está la pena, tío Yo tengo uno del uno nuevo ¿Dónde coño han ido, tío? Los... O sea, hemos matado a las tres Y todavía quedó uno más de la parte No, yo llevo dos kills ¿Y a vosotros? Yo llevo una ¿Y Rubi? Yo una Pero eran de dos parties distintas, entonces Sí, pero es que han caído siete personas, tío Yo no he visto tanta gente, ¿eh? Yo he venido un coche Yo no me... Yo he visto, me ha aparecido Una parte de tres Que son los primeros juegos que hemos matado Y la segunda de cuatro Pero luego se han matado, ¿no? ¿O qué? Bueno, es posible que no fuesen juntos entre ellos Sí Pero, joder, como han caído tan juntos Parecieron dos partes separadas Onda, vamos, señores Aquí no hay nadie, yo creo, ¿eh? Nada, nada Esto parece bastante... ¿Vamos al coche Y vamos a los tiros, o qué? Pucha, veo un coche de 125 Se está dando de tiros ¿Dónde he cogido yo el coche, tú? En las calles ya separadas de ahí Voy para allá Sí, en las de 130 ese Allí Mira, mira Vamos para allá Tengo el coche aquí adelante Pues vamos a pegarnos Un poquito Soy muy inteligente Y pongo una escopeta solo, tío Voy a lo macho De dos cañones No me digas mal Yo llevo una 12K Y una de dos cañones No, llevo la de cinco tiros Yo dos cañones y 12K Yo creo que es buena combinación Yo creo que la mejor combinación Es la de... O dos de dos cañones O dos cañones y la de cinco Es que a mí la 12K no me mola nada, tío Sí, es que se mueve mucho Y eso... Yo que sé Yo antes llevaba combo de dos cañones Y la de cinco Son las que más meten para mí, tío Con obturador Oh, no, yo desde aquí Voy a hacer el horror Yo sigo sin casco, eh Bueno Los tiros estaban aquí El tema es que sigan Uy, que está aquí la zona Hola What? Rubi, va a estar dentro de la zona del Rubi Mira, mira, mira Le pago por encima, loco Que la atropelle ¡Cachón! Este me bajo Va a atropellar el coche ¡Oh, Dios! No se ha atropellado el coche Joder, a todos, tío No se ha atropellado el coche, eh ¿Ha empezado a dar vueltas tú? No, yo me bajaba antes Yo me bajaba antes Desde que empezaste a dar vueltas Yo me bajaba ahí a lo full Yo no El tío ahora ha flipado Tiene 60 balas esto del... ¿Lleva casco el pavo? Lleva, lleva, lleva ¿Y balas han sobrado o algo? Sí, sí Es de 60 y pico Mira, hay otro coche aquí Voy a pierdar este coche yo No como vosotros No como vosotros Que voy a... Voy a plantear algo Un pavo que he matado yo Y encuentro unas gotas ¡Oh, qué mentira, eh! ¿Pero cómo eres tan mentidoso? Mira, me he rido en tu cara, tontito ¡Ja, ja, ja! ¡Dispara, dispara! ¡Ja, ja, ja! Te está tentando, eh Para que le metas un mochón Este es el win Mira, mira, atento ¡Oh! La zona, la tira ¡Galgo el coche! ¡Galgo! ¡Se te va el coche! ¡Es que se me va el coche, tú! Me piro ¡Galgo el coche! ¡Al cago! ¡Joder, vaya! ¡Cosmo 5! ¡Ojo! ¡Vamos! Yo tengo el coche un poquito en la miseria, eh Aviso ¿Y eso? ¡Venga, un pique, un pique! ¡No sé! ¡Mira, mira! ¡Atento a todo atorito como entra por la curva! ¡Madre mía! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Salimos volando! ¡Hostia! Aquí a la derecha hay gente ¿Dónde? Por aquí Están disparados por aquí Creo que están en este pueblo A ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Míralos! Ahí en el... Sí, ahí En el descampado Voy a atropellar, eh Yo creo Sí, sí, sí Pese a atropellar Son tres, son tres Son dos parties ¡Vamos, Galgo! ¡Mira la bestia! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿No le has dado? No le he dado, tío ¿Tumbado uno? ¡No le ha dado! ¡Que atropello! Muertos todos, muertos todos ¿Ya están muertos? Ya, a ver Yo he visto más gente, eh ¿O no? A ver Sí, son muertos parece, ¿o no? Dios, que he llevado este ¿Dónde va? Oh, Dios, este ocho ¡70 vendas, hijo! ¡Fuala! Oye, ¿algún... Eh... ¿Algún obturador por ahí o qué? Eh... Pues este no ¿70 vendas, hola? O sea, no llevan ni un puto obturador Pero... Galgo, ¿qué le has pasado? ¿A un pixel, a un centímetro? Sí, a un centímetro ¿Qué es eso, tío? ¿Qué ha salido volando del ese? ¿En una... ¿En una... ¿En una... ¿En una... O algo? Digo, ¿qué cojón? Pillar el otro coche Tío, porque este está un poquito en la B, eh ¡Uy! ¡Uy! Se pasa por detrás ¡Uy! ¡Eh! ¿Dónde? No sé ¡Arriba, arriba, la piedra! ¿Dónde, grados? Aquí, en 85 ¿Qué hace tío, mierda? Le como con el coche por atrás Molaría que hubiesen flashes o humos, tío Vaya, usted me ha dado De flanco izquierda yo, eh Que lo atropello Atropellalo, Rubi Me cago en tu prima la muelle Lleva dos Buena Tío, de lejos Las cosas como son Es un poquito miseria, eh Lo de otro Lo de... Si, rapturador O sea, ¿y llevaba ese win? ¡Oh! No Vaya tela Vámonos Me pongo yo arriba Ah, no Hacemos... Me dejáis aquí de remolque Hacemos el doble combo, tú ¿Qué me lleváis aquí ahora? ¿De taxista o algo o qué? El doble combo Venga, Rubi Tira para ahí Mira, mira, mira Mira cómo va a irlo Mira cómo va a irlo ¿Qué hago algo? Epe, epe, epe Pongo un pie Pongo un pie y lo dejo 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 Madre mía Mira que taconeo Mira que taconeo Ojo Uy Ida, Pipo, loco Tío Vamos al azar ¿O dónde? En el puto azar Sí, pero es que ahí está Topedada de casas, tío Va a estar hasta arriba Tío, no he visto ni una moto En este modo Va a estar hasta arriba Da igual, da igual, da igual No he hecho nada A ver, a ver, suéltala, suéltala ¿Qué ibas a decir? Suéltala Va a estar, estar ¿Cómo, cómo? En el lugar de decir Va a estar hasta arriba Va a estar, va a estar Hasta arriba Bájate del coche Por favor Ahí te queda Lo siento ¿Qué me das? Bueno Bueno A un pixel ¿Qué haces? Ahora, ya ha roto el coche, tío Mira ahí, ahí hay una froneta Ahí enfrente En 260 Me ha dado, tío Que se ha disparado solo Tío, la escapeta Claro, claro ¡Eh, coche derecha! Me han puesto fino No, no, lo siguiente O sea, pues en este modo Puedes hacer fácil El logro de matar gente Desde un coche Vamos, vamos Pero vamos, ¿no? Te seguimos Sí, sí, vamos Por ahí, va Te hemos reventado Se han parado, ¿eh? Sí, pero el tema Yo no los he visto Para arriba, para arriba En el árbol Yo creo en el árbol Por ahí No, no, no Creo que se han parado A la izquierda, creo, ¿eh? Habría que ir a zona, ¿eh? Sí, pero la zona Ha avanzado muy lento, tío No, te lo digo En plan cuando vengan No voy a picarme mucho, ¿eh? Pongo el pie loquito Pongo el pie loquito ¿Dónde están? Eh, derecha Derecha, derecha ¿Queréis ir? Mira la zona, ¿qué hacemos? Sí, sí, venga, vamos Vamos a hacerles una pasada Una pasada Hola, algo ¿Pero me paro o voy con el coche? Atropella Sí, sí Si lo vemos muy complicado Nos vamos Y vosotros dadle, va A full, a full Ahí están Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Aquí, aquí, aquí Aquí hay más gente ¡He tirado uno! Aquí, aquí, derecha Le he dado a uno Que no muere A la izquierda, a otro Derecha, derecha, derecha ¡Oh, Dios! Bájate, bájate, Rubirro Cargo, bájate Cargo, bájate ¡Ah! Rubirro, vente Hay que pirar, Rubirro Hay que pirar, Rubirro Voy Otro tirado Vale Hostia, me han dejado un pelo, eh Me han dado... Estoy en la mierda, eh Solo queda uno, solo queda uno ¿Viene o no? Avísame, eh No, no, no Se pira, se pira, se pira No, va a venir No, no viene ¿Qué hace? Cúrate, cúrate Detrás de las vallas, algo No, no suames Cúrate, que viene la zona Rubirro, curate, que viene la zona Ay Eh, que le pida el coche ¿Nos vamos? Yo le reventaría, eh No tenía gasolina, eh Vale, pero vamos a pusear Vamos a pusearle Esta es la valla ¡Hijoputa! Buenísima Ah, no, que no ha muerto Ahora sí Venga, a volar A ver, está Ala, un saludo Tú me he cargado uno desde el coche, tú Todavía no lo había hecho Eso es bajísimo, eh Yo todavía no llevo ni uno, tío Hombre, creo que los que matáis vosotros Me cuentan a mí, eh Hay de esos fios que te cuentan Lo que hacen los amigos Oye, tío, ¿alguna? ¿Por qué? Tío, ¿algún puto obturador? No, macho, no tiene ni un obturador, eh Oye, eh Gente, la zona cuando se lo va a picar, eh Yo me... Vámonos, vámonos, vámonos Esta es mucho y no me va a picar Hombre, tenemos kits Yo tengo 13 kits, eh Sí, yo voy con... Yo voy con 11 Voy con 33 vendas ¿Cómo? El vendero, hijo Sí, tío Voy así de sola por la vida, tío Yo me he dejado sin balas un arma, tío Y me han pegado un viaje Me han metido un kate de alucine Oye, al rubio Lo han vagado del coche, chatón, tío Sí, sí, sí Pero no sé cómo me han dado Que me han quitado tanta vida, eh Es que un tiro bien daba Ahí te humillan Además la gente... Es que he hecho un disparar con la escopeta Pero luego yo no entiendo Desde el coche le he pegado al delante Que habéis atropellado Tres tiros con la escopeta Tres Le he dado Ha sido algo raro, la verdad Yo me full boosteo y tiro pa'lante, ¿no? Tiramos pa'lante La zona viene ya Sí, sí, sí Pues go A coger, puto Tío, ni un obturador, eh Lamentable No llevo ni uno yo, tío Es increíble Pero... Muy lamentable eso, eh Lamentable Tío, me ha quitado kills el tío ese, ¿sabes? Oh, puta Hay una picapa allá detrás Pero es que Ahí no sé cuánta gente había Pero salía la de San Quintín, ¿eh? Joder Salía un chochaino Fua Salía una... Brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Brutal, escoltar Salía una galoptera Puede Escolta tú Granata de fumaza Granata de fumaza ¿Dónde está la peña aquí? Bueno, tú no has que lograr los verás ¿Eh? Ahí tiró ya Tiras ahí delante, ¿eh? En estas casas ¿Vamos a estas casas? Tío, zona roja, tío Zona roja Aquí sobra brutal, tío Bueno, aquí De cualquier modo Sobra la zona roja Por favor La zona roja es una puta mierda, tío O sea, ¿qué te da eso? No sé qué da el juego No, ¿qué te quita? Te quita la vida Y los oídos Y los tímpanos Con lo que suena eso A mí, el otro día Me jodió una partida 10 kills Y zona roja Tú en una moto Al carrer Digo, yo me cago En su puta madre, tío ¿Qué tal? ¿Dónde están, tío? A mí me jodió una Con 16 kills ¿Qué te dices, chaval? Sí, sí, sí ¿Y te acuerdas tú, Galo? Que yo sufrí en una partida De la que me hice 25, creo En desierto Ah, sí ¿Qué pasó? Había un cobertizo En mitad del desierto La única cobertura que tenía Y me echapaba las bombas Y era un cobertizo Que nada O sea, que estaba metido Bajo tierra Y había un huequecillo Con el techo abierto Y dije, bueno Me van a caer las bombas En la boca Era una ratonera Eh, hay un buggy ahí arriba ¿Hay un tío? Dos hippies ahí arriba, tú Es un tío Sí, sí, en 3.30 Pero que no le va No le damos ya aquí Tiradle una piedra a tú Que igual hace más daño Pues sí, sí Seguramente Y otro al fondo Mira, le está quedando un tío En 3.35 hay otro, eh Detrás de una montaña Uy, 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 vigilad ¿No se han visto, eh? No, no, no No los ha visto ¿Qué hace, tío? ¿Qué joder? Pero si no se ha mirado ¿Cómo no los va a ver? No, que no Pero no los ha visto Míralo Está un poquito Como un tato, eh Me voy a poner el audio del juego Ey, yo A la derecha, a la derecha, a la derecha 2 A la derecha 2, eh Vale, vale Subimos a este Le reventamos Ojo, nos cuesta subir aquí, eh El fitness Madre mía, no me cuesta Yo me pongo la escopeta en la mano Porque como más O me va a partir Hostia, nos ha colocado Ahora sí Toma Oh, Dios Otro, otro en frente ¿Dónde? Aquí, aquí Tenemos gente derecha, eh Dos derechas Pero los de derecha están lejos Hola, el buggy volcando Lleva dos Vale Voy con vosotros Bumbao Eh, un tío en 65 Dos, tío Vamos con el buggy Y las atropellamos Viene un coche, viene un coche Yo me voy aquí Yo creo que hay más gente Aparte de esos, eh Sí Porque yo he visto dos povos andando Oh, Dios ¿Qué haces? Qué susto, tío ¿Eh? A ver, te agarra, a ver Vamos a acercarnos a patas Si queréis Es que hay que moverse para ir Para la zona, gente Vamos a patas Vamos a patas Ya me... Vamos a patas Arriba a la derecha Dos, tíos, 80 ¿Qué hacen? Sí, sí, sí Son esos los que digo yo Pero hay otros dos por aquí Que se han metido en las casas, creo No sé qué vamos a hacer Pero con la calma Te lo hemos girado por esos ahí arriba Sí, estos hay que comérseles ¿Eh? ¿Abajo? Sí Hay que mirar los del buggy, eh Bueno, y a los dos de arriba Que nos están apuntando Sí, nos están apuntando Me parece el fusilamiento El del buggy se lo es uno, eh ¿Win? Está solo, eh, Win Vale, bueno Uy, menos mal ¿Opturador? Tenemos dos torrijas ahí Míralos Tío, operador Cabrón Son vuestros, eh Te está comiendo la piedra uno, Galgo Voy para ahí Hay uno en el árbol Que sigue en el árbol No sé qué coño hace Hostia, hay más gente, eh Se están pegando brutal, eh Esto va de la izquierda, a mí Me ha tombado de la izquierda ¿Bien? Sí El de la roca Bueno, no he tirado El otro va una bala El otro va una bala El de arriba, el de sur Me puseo Dale, dale, dale Dale, dale El malísimo a la... ¿Noqueado? Hay que abrir a Rubi, eh Le voy a Rubi Cúreme, Galgo Vale, yo cubro ¡Ay! Le mata, le mata al de la roca Voy a tirar el con su otro si quieres ¿Hay alguien más o no? Viene otro, viene otro ¿Por dónde? Tío, caña, se dio algo Buenísima, Tito Vale, me tiro botiquini, eh De otro chaleco, tío Yo estaba hablando yo con el de la derecha Y me ha venido el de la piedra Aquí, cabrón Vale, tío Por favor, un obstinador ¿Alguien? Aquí, no, viene uno aquí en la piedra, tú Lo veo Vale ¡Al carré! ¡Al carré! ¿Algún chaleco por ahí? Yo he pillado uno del dos aquí Tío, ¿hay un obstinador en serio? No, tío Estoy flipando Creo que ha pillado Wynn uno nada más No, 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 que yo no tengo obstinador ¿Ah, no? No, 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 que voy a ser obstinador por la vida Nos quedan... Seis Tío, los pickups, tal, no sé qué Tienen que estar por aquí, eh Estamos matando brutal, ¿no? Yo llevo ocho, yo llevo nueve Yo siete Yo cuatro llevo ahora mismo Uy Dieciséis, vente Yo pillo coche, eh Este no tiene mucha gasolina Hay gente en las casas, seguro Es que esta zona es una mierda Hay que ir muy juntos, eh Rubi, Rubi Teo con nosotros, tío Esto es topetado de casas, tío Pero por aquí yo creo que en la colina tiene que haber alguien, eh Yo he visto más gente, tío Esto está topetado de casas, tío Escucha, aguantamos a los de 3-10 Que yo creo que esos de ahí tienen que salir ¡Pikapo! Vale Rubi, vente ¿Qué? ¿Para dónde? Mira, sí Aguantamos eso y estamos dentro Si la puta va a ser el azar, ¿no? El azar luego va a ser una mierda El azar va a ser... ¿Hay gente aquí de algo, seguro? Yo creo que sí Hemos visto a unos venir por acá, me parece Tírale, está mirando Ah, sí, 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 son dos Rubi, ¿estás? Aguante, aguante Va, cuando haga algo diga Os han visto ya Os han visto El del árbol, primero del árbol Estamos cerca del primero, gente No tengo balas, tú Vale, fuera ¿Y el otro está...? ¿Dónde está? Vale, abajo Está en una... En 3-50, me parece, ¿no? ¿O es una piedra? Vaya venta la ha hecho, ¿no? Se ha metido en las casas Me he metido la falda por si acaso Por si ha venido por aquí No, no es imposible Se ha metido en la casa Se ha metido en la casa, ¿seguro? Se ha metido en la casa, ¿seguro? ¿Por aquí? Si tiene que venir No, 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 por ahí no está Si tiene que venir Le voy a pillar la afana ¿What? Está detrás del remolque ese, tío Ah, sí, es verdad Lo veo Le pillo la afana, ¿eh? Vamos a... ¡Sal, Julio! Ya me busteo ¿Qué pasa, Kruk? ¡Se metió en la zona! La zona La zona, la zona, perry No te balas, tío ¡Ja, ja, ja! ¿Le ha matado la zona, tío? José Extremo se llama Yo le estaba ya apuntando en plan Digo, ¿qué va a hacer? Porque le veía ahí quieto, tío Y estaba apuntándole, siguiéndole con la mira Nos quedan cuatro Pues con zona aparte de cuatro Va a estar chunga la cosa Adiós, que muero, tú ¿Qué dices? Uy, 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 uy ¿Qué hago la zona? No, cabrón Uy, 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 uy Cuando cierre Vale, veo a uno En cien En la casa de ladrillos Llegas, llegas Te milagro, pero llegas Queen ¡Uh! ¡Uh! Escucha, en cien Nos están apuntando, ¿lo ves? Noventa y cinco La de ladrillos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me fullbusteo, ¿eh? ¿Cuánto está aquí abajo? ¿Nos reímos un rato de él? Mira, vamos a reírnos, mira Vamos a reírnos, a ver si suben, tío Son tres, ¿cuántos son? Oye, es una parte entera, gente Mira, mira, mira Yo la aplaudo, tú Juntos, juntos, juntos Espera, vamos a aplaudir a la vez Adiós, la que me ha dado Adiós Va, gente, que son cuatro Son dos, o tres, son tres Son tres, ha saltado uno, eh Vale, vale, ya está, ya está Se van a acercar Gente, zona, hay que moverse Oye, ya, relajar un poco, ¿no? Relajar las tetis, tú Vamos a dejar las tonterías Que ve a la zona Se están moviendo ellos, eh Hay uno que se va hacia las casas Hacia la casa amarilla de 70 En el muro de la izquierda tenemos a uno Si son tres, nos queda uno, eh Por aquí Sí, nos queda uno asuelto Vamos juntos Vamos juntos, que las escopetas Tenemos uno por aquí cerca, Winn, ojito Sí Oh, oh, oh ¿En este muro de aquí está el pavo? ¿Qué muro? En el de mi derecha ¿Cerca de mí? Sí Injierda, injierda, Winn Sí, sí, pero derecha también, derecha también Sí, yo tengo uno aquí a la izquierda Es mi derecha, mi derecha, eh Rubi, en la derecha, Rubi Rubi, en la derecha Oh, Dios Yo me he metido en la casa aquí Van a pushear Galco, te van a pushear Cierto Meto con Rubi yo ¿Tengo que ir? Métete dentro de la casa Te abro la puerta así y tal Me ha metido, me ha metido Me han visto por este lado a mí Yo no llevo chaleco Lo que salía en un momento tú, Julio La que salía en un momento Yo voy con Rubi, creo, eh ¿Hay chaleco ahí dentro o qué? ¿De coña así alguno del uno? Es que habría que ir todos juntos Sí, hay que ir todos juntos, eh Yo tengo mi chaleco al 36, eh ¿Queréis rodear por la derecha, gente? Sí, lo que ya hay gente aquí en las casas O sea, hay alguno de ellos por aquí metido Vente, Galco Voy Aquí creo que tenemos uno, eh En 50 Hay que ir todos juntos y... Sí, aquí en 50 tenemos a uno ¿Dónde? En el muro Le he pegado dos, le he pegado dos Hay que comérselo Le puse por la derecha Ah, no, coño La zona, la zona, la zona Tomado, tombado, tombado ¿Otro más? La casa, la casa Tomado Aquí en la casa Uno por tres, 20, tombado Va, tumbado, Galco ¡Mierda! Voy, voy, voy Buah, yo estoy, yo estoy muertísimo Puto coche ¡Yo tengo un recargado! Madre mía, que me se había recargado Uf, me cago en la leche Nos queda uno, Galco Nos queda uno, tú 46 vendas llevado a este, ¿sabes? ¿Me he escuchado? ¿De la derecha? No sé dónde, eh Vale, Galco Vamos juntos y le matamos Sí Da un sec Que me curo Busteate, tío Estoy full busteado Madre mía, que ibas a recargar la escopeta Por la vida Sí, a mí está ¿Algún obtelador por aquí o qué? ¿Te hago un chaleco decente? ¿Doltear a los que he matado yo? Sí, pero es que lo de ahora aquí, ahora mismo Hay que puchar algo juntos y... Sale con el 100 Venga Tengo que estar en una casa, esquinado Pero vamos Joder, pero muy esquinado el cabrón, eh ¿Vimos arriba de una casa, tío? Yo creo que está aquí dentro, eh Pero es que nos puede partir la puta cara, ¿eh? ¿Algo? No, en plan subir al tejado o algo de eso Algún tejado Por ahí, mira ¿Quién hay un tejado, tú? ¿Pero cómo se sube? ¿Cómo se sube ahí, tío? Bueno, el tío está en tercera persona Yo creo que está aquí dentro, eh En lo de las escaleras Aquí dentro Tío, vamos para el centro Y cuando acabe la zona Ya ve No sé, tío A lo mejor está aquí arriba, eh, Wyn Mira, aquí voy con cuidado Sí, a Berto ya, a Berto ya, a Berto ya ¿Vimos a este de aquí? Es que no son de coño esta Vale Vamos a ver Aquí no está Pero, ¿qué hace el tío? Lleva campeando desde hace cinco minutos, ¿sabes? Sí ¿Y esto cierra? ¿Esto cuando cierra? Sí, ahora cerrará Está en la casa esa seguro, ¿eh, algo? Porque aquí han venido esos Tiene que estar en la casa de 140 Casi 100% seguro Madre mía, a ver dónde lo tenéis Me molaría estar viendo ahora la replace, ¿eh? Tiene que estar aquí Nada, pero es que se va a tener que salir, tío Le va a pillar la zona en... ¿Cuándo se hace esta mierda? Hola, vaya pago, tío ¿Qué ha hecho el cabrón? Escucha, Wyn Yo creo que está aquí, ¿eh? En las cajas míticas, tú ¿Sí o no? Como esté aquí, me muero, ¿eh? Ah, no, aquí no se puede, ¿no? Sí, sí, se puede No, ahí no está Como esté ahí, tú Me da un... Un algo ¡Oh! ¡Uy! En la casa esa de... Ahí ¡Vale, algo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Joder, chaval! ¡Fácil! ¡Vamos! Me ha dejado uno de vida al cabrón, tío La virgen, tío Hemos hecho una masacre, ¿no? Ya, 10 Yo, 7 Te lo hemos matado, ¿eh? Sí, 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 hemos matado La virgen, tío